Soy Michelle Falla y preferiría ganar el premio Nobel sencillamente porque el mundo me está dando a entender que todo lo que yo he querido lograr y lo que he llegado a hacer para los demás ha funcionado porque me están diciendo que los logros que he propuesto para mejorarme a mí misma como a los demás funcionan y ellos me están agradeciendo de esta forma y de muchas otras todos mis esfuerzos. Preferiré el premio Nobel porque sencillamente me hace mejor persona y me motiva cada día a seguir mejorando para los demás. Gracias.